Hola, amigos y clientes de Home Center Zodimac, soy Virginia Fluxá y estoy a cargo del Departamento de Diseño de Productos y vamos a conversar un poco de cómo decorar su casa, renovarla, refrescarla. Acuérdense que venimos saliendo de otoño-invierno, colores fríos, días así grises. ¿Y qué queremos cuando llega la primavera-verano? Renovarla. Y de repente uno se complica, se complica mucho más pensando que a lo mejor para renovar la casa tiene que ser una tremenda inversión. No, para eso estamos aquí conversando, con pequeños detalles. Hemos diseñado una colección que se llama Simplemente Verde. El color verde, obviamente que tiene que ver con lo natural, atrae todo lo que tiene que ver de la naturaleza y es un color que la mayoría de la gente le gusta, es tranquilo. Los colores que escogimos son distintos verdes. Hay un verde del color musgo, un verde más oscuro, más claro, un verde manzana, el pistacho más vivo y la combinación de todos esos colores, seguro que a usted le gusta alguno. Tenemos en productos de Home Center Zodimac. Ahora, hablemos de la decoración. Por ejemplo, este color es tan transversal que puede estar dentro del dormitorio, con una cortina, algún cubre cama, puede estar en el comedor, con la vajilla, los platos color verde que pueden combinar con los colores blancos que usted tiene, hay mantelería, podemos llevarlo al living y podemos hacer cosas más entretenidas. Por ejemplo, pintemos un detalle. Puede ser un muro, no tiene para qué pintar toda la casa, tiene que un solo muro y le da una cosa entretenida. Puede pintar la puerta interior, puede pintar a lo mejor un pedazo del mueble, un mueble, las puertas del mueble verde y también va a ser un detalle. Así que hagamos cosas entretenidas y renovemos la casa con esta colección que es muy linda, simplemente verde.